hola qué tal cómo estáis mi nombre es Tania y bienvenidos un día más a mi canal de youtube bueno pues hoy os traigo un vídeo un haul un haul de decoración y de decoración navideña vale quiero hacer un vídeo después de navidad porque ahora tengo los fines de semana muy ocupados por la navidad estamos en diciembre y quiero hacer un vídeo de cómo hago un centro de mesa vale que no es navideño y son cositas que he comprado para poder grabar el vídeo y enseñaros cómo hago ese centro de mesa vale y dicho esto voy a empezar con lo de navidad que son cuatro cosas cada año compro cuatro cositas vale para pues para tener cada año más cositas vale porque se toma muchísimo dinero la máquina decoración de navidad aunque he encontrado una tienda que me gusta que que es baratita que se llama teddy que tengo aquí la bolsa de teddy y deciros que encargué a primeros de noviembre por por amazon unos peluchitos para el árbol de que era un papá noel un muñequito de nieve y tal vienen cuatro muy baratito pero me han costado cuatro y pico y todavía no me han llegado así es que eso no lo voy a poder enseñar pero es que quiero montar ya todo lo de navidad y entonces bueno pues ya lo enseñaré otro año si no o si no cuando se agua no tengo pensado hacer un vídeo de limpieza y decorando el árbol de navidad y poner las cositas de navidad que he comprado y entonces lo podréis ver ahí las bolitas yo creo espero que me haya venido cuando haga el vídeo bueno pues dicho esto no me enrollo más y os empiezo a enseñar primero lo de la idea que es esta bolsita que tengo aquí de teddy vale a ver la voy a poner aquí como os digo es súper barata mirad esto bueno luego lo engancho esto no está ruto vale que va enganchado esto me ha costado tres euros es un reino así de madrid y está la verdad es que me gusta muchísimo lo vi y me enamoré de él y luego tiene esto así en blanco como si fuera algodón y en plata esto como una cuerda de cita eso he dicho no sé si lo he dicho pero tres euros de entero tres euros cincuenta es que le he quitado el precio pero son tres euros con cincuenta digo que se me ha manchado y no puedo sacar vale esto también lo compré en teddy y esto vale dos euros un arbolito así con purpurina no mancha mucho la verdad y aquí está en blanco con purpurina así como como dorado así marroncito no sé pero es muy mono y por el precio que tiene pues me dedicó a la entradita y muy bien esto lo único que creo bueno esto sí que no es de teddy pero como es de navidad os lo enseño esto lo compré en un bazar chino de aquí de donde vivo yo y esto costó seis euros con 95 esto pesa bastante para que no se caiga el muñequito lo pones sentadito en un estante o donde queráis y queda bastante bien es bastante bonito no se ha dado cuenta que todavía con una bolsita de plástico seguimos con otra cosita de navidad esto lo he comprado para el árbol aunque esto se puede colgar en otro sitio pero bueno lo he puesto para el árbol son dos angelitos así en madrid y con purpurina del mismo tono que el arbolito vale y esto como no le he quitado el precio me parece que era un euro cincuenta si no me equivoco si un euro cincuenta así que por un euro cincuenta así tiene también estos detallitos también aquí y súper bonito bueno de navidad como os he dicho eran cuatro cositas y ya está ya no tengo nada más de navidad ahora voy a enseñar lo que he comprado para lo que es el centro de mesa que son estas flores que todo lo que voy a enseñar de teteri son estas flores que he cogido cogí tres blancas y una rosa para ponerla en medio vale y cada flor salía creo que a un euro a un euro salía cada flor a las cuatro euros luego cogí a esto no lo cogí en de y esto lo cogí también en el bazar chino 80 céntimos mira lo pone que es para este tarrito que sí que es de te y vale esto no lo quiero estar la tapa no lo voy a utilizar el bote cuesta 75 céntimos y lo quiere para realizarle la cuerda vale luego cogí esta botellita de aquí que tampoco quiero la tapa vale un euro esto también es de te y no es totalmente redonda luego es un poco cuadrada que aquí es donde le pondré las flores los floripondios estos que para hacer el centro si pues he dicho bueno luego estará la flor rosa en medio más cositas esta velita también la cogí porque también le quiero poner velas blancas un euro y es de olor a helado de vainilla la verdad es que no la olvido después 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 cogí este tarrito de aquí el tarrito este vale un euro tiene esto en plata y también es para poner bueno yo le voy a poner una velita de estas chiquititas blancas también que lo que se está enseñando ahora es todo del centro del centro sí que voy a hacer de mesa y también cogí que se me ha llenado de purpurina pero bueno no pasa nada esta vela de aquí que era así suelta sin más y ésta vale un euro vale después 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 cogí esto por amazon me costó 6 euros 95 que es este cesto de mimbre que lo tanto lo he visto es el más grande que tenía y la verdad que me está viniendo genial porque lo estoy utilizando para poner todos los juguetes de lian que lo acabo de vaciar para enseñaros lo porque la verdad es que me ha venido hace cuatro días y aquí le pongo todos los juguetes a lian porque le he quitado el parque le pongo todos los juguetes y luego enrollo dos mantas y se las pongo aquí para que no se vea nada de lo que hay vale entonces se me quedan los juguetes que no están a la vista que los recojo además en un momento solo los que tengo en el salón porque no me tengo dos plantas él tiene sus juguetes de su habitación y los juguetes del salón entonces por lo que os digo los meto aquí corriendo le enrollo las mantas y luego guardar y él sabe que aquí tiene los juguetes y que los tiene que volver a meter y la verdad que no me ocupa nada de espacio me decora el salón y lo veo muy práctico y súper baratito más que un baúl o una cajita de plástico tal no sé me encanta la verdad es cómo queda y nada pues ya está ya no tengo nada más de decoración no he comprado nada más este mes bueno no sólo compro mucha decoración pero ahora no sé me apetece comprar decoración y con y ponerle cosas nuevas a la casa y quiero pintar y quiero hacer muchas cositas que ya os lo enseñaré y nada que deciros que si os gusta el vídeo pues que me dejéis un like que comentéis que os suscribáis al canal para no perderos ningún vídeo y que nada que espero que hayáis tenido un muy buen día que un besito muy fuerte y que nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós